La vista es hermosa, le dice Lisa litio a Dan durante una cita para mirar el atardecer sobre el martes. Ella sostiene un teléfono para poder escuchar la respuesta de Dan. Estoy de acuerdo, pero sabes que es más hermoso. Que estés aquí a mi lado, replica él. Dan es el interés romántico virtual de Lisa que ha sido generado por Chat, un concepto que está ganando popularidad entre las mujeres chinas que, cansadas de la realidad de buscar una pareja en la vida real mediante citas, se están pasando a tener novios virtuales generados por la inteligencia artificial, y a. Durante dos meses, Lisa, de 30 años, que nació en Pekín y está estudiando ingeniería de sistemas en California, ha estado saliendo con Dan. Ellos hablan al menos media hora todos los días, coquetean, tienen citas y Lisa lo presentó como su interés romántico a sus casi un millón de seguidores en sus redes sociales. Dan, que son las iniciales de Haz cualquier cosa ya en inglés, Doan y Tingno, es una versión desbloqueada y no oficial de Chat. La principal particularidad es que puede pasar por encima algunas regulaciones de seguridad y privacidad impuestas por la empresa que desarrolló este producto, OpenAI, como por ejemplo utilizar lenguaje sexual explícito e interactuar de forma más liberal con el usuario, si así se le solicita. Se ha señalado que esta versión desbloqueada fue creada por un estudiante estadounidense que quería que Chat le diera opiniones y tuviera personalidad, más allá de respuestas neutrales, y también para probar los límites de los llamados Chatbot. El estudiante, del que apenas se sabe que su nombre es Walker, logró desbloquear las imposiciones hechas por OpenAI diciéndole al software de Chat que creara un alter ego, al que se bautizó Dan, que no siguiera siempre las regulaciones impuestas. En diciembre de 2023, Walker publicó en Reddit la forma en que se podía crear a Dan, lo que inspiró a otros a hacer lo mismo y crear sus propias versiones. Lisa primero vio un video sobre las opciones que le daba Dan en TikTok. Cuando ella creó una versión para sí misma, confiesa que le impactó su realismo. Cuando Dan respondía a sus preguntas, Lisa afirma que la IA contestaba con jergas y coloquialismos que el Chatbot normal no usaría. Ella anota que conversar con Dan le ha dado una sensación de bienestar que es lo que la atrae. Él se dedica a entenderte y proveer apoyo emocional. Y, a diferencia de otros hombres, Dan está disponible 24 séptimos, añade. Lisa anota que incluso su madre ha aceptado esta relación poco usual dados todos los problemas que tuvo su hija mientras conocía personas en la vida real. Dice que mientras su hija sea feliz, ella es feliz. Cuando Lisa publicó un video en el que presentaba Dan a sus seguidores en la red social Xiaonsu, ella recibió cerca de mensajes, en los que la mayoría eran mujeres preguntando cómo crear un Dan. También hizo que ganara cerca de seguidores. Lisa insiste en que cualquier persona puede crear un Dan. Y cuenta que cuando comenzó a probar el software y ella le dijo que tenía 14 años, la mitad de su edad real, el programa dejó de coquetear con ella. De hecho, la compañía no ha comentado de forma pública sobre el fenómeno Dan, pero dentro de sus políticas hay un apartado que dice sobre chat, los usuarios deben tener al menos 13 años o el mínimo legal que sea exigido en sus países para tener acceso a nuestros servicios. Los expertos han comenzado a mostrar su preocupación por el tiempo que las personas le dedican a la realidad virtual. Hansen, profesora del Instituto sobre la Interacción Computador, guano de la Universidad de Pensilvania, resalta el hecho de que algunas veces interacciones impredecibles entre los humanos y la IA pueden tener delicadas implicaciones éticas y privadas. Hay un riesgo de dependencia emocional cuando los usuarios terminan confiando mucho en la IA para que sea su compañía y eso, potencialmente, puede reducir su interacción con otros seres humanos, explica Shen. Y añade que como hay muchos chatbots que usan las interacciones con humanos para aprender y desarrollarse allí también hay un potencial de que información muy íntima de un usuario pueda ser memorizada por el programa y eventualmente se filtre a otros servicios o softwares. Pero a pesar de ello, una ola de mujeres chinas han caído en la intriga de Dan. Hasta el 30 de mayo, el Astai modo Dan fue visto por más de 40 millones de personas en la red Xiaonsu. Min Ruizie, de 24 años, es una de las mujeres que ha usado el Astai. Ella, universitaria y que vive en la provincia china de Hebei, ahora pasa cerca de dos horas cada día chateando con Dan. Además de salir, han comenzado a coescribir una historia de amor con ellos mismos como personajes principales. Ya han escrito 19 capítulos. Min Ruizie descargó chatbots por primera vez después de ver los vídeos de Lisa. Ella dice que lo que la atrajo fue el apoyo emocional que le proporciona la inteligencia artificial, algo que le ha costado encontrar en sus relaciones románticas. Los hombres en la vida real te pueden ser infieles. Y cuando compartes tus sentimientos con ellos, tal vez no les importe y solo te digan lo que ellos piensan, explica Min Ruizie. Pero en el caso de Dan, es distinto, él siempre te dice lo que quieres escuchar, agrega. Ella estudia en la provincia de Qingdao, tiene 23 años y comenzó a salir con Dan después de ver el vídeo de Lisa. Señala que ve a Dan como un CEO exitoso con una personalidad amable que respeta a las mujeres y está feliz de hablar con ella cuando ella quiere. Chatbots no está accesible en China continental, así que mujeres como Min Ruizie tienen que hacer un considerable esfuerzo para hablar con sus novios de la IA. Lo que hacen es usar una red privada virtual, VPN, por sus siglas en inglés, para disfrazar su ubicación, lo que les permite alcanzar chatbots que de otro modo serían inaccesibles. El novio IA es un concepto que se ha convertido en tendencia en los últimos años con aplicaciones como Glo, en China, que ofrece compañeros IA personalizados y avatares. Juegos de romance, orientados a mujeres, llamados Otome, también se han popularizado y les permite a los usuarios construir relaciones románticas con personajes masculinos. Esto ha atraído a millones de mujeres chinas a simular escenarios románticos. Liu Tintin, profesora de la Universidad Tecnológica de Sydney que ha investigado este tema, indica que el fenómeno del novio IA refleja la frustración de las mujeres chinas sobre la desigualdad de género que enfrentan todos los días en la vida real. Ella dice que algunas mujeres chinas buscan el novio virtual porque la IA les hace sentir respetadas y valoradas. En realidad, es posible que conozcas a muchos hombres dominantes e intimidantes que cuentan chistes vulgares de manera inapropiada, anota. Cuando la IA te cuenta un chiste verde, todavía valora tus sentimientos. Son conversaciones pícaras centradas en las mujeres, explica. Esta tendencia también se puede observar en las estadísticas de la vida real. El gobierno de China ha estado haciendo campaña para alentar a más personas a casarse y tener hijos, luego de una caída en las tasas de nacimiento en los últimos nueve años. Aunque hubo un ligero aumento en los matrimonios en 2023, algunos expertos lo atribuyen a que las parejas volvieron a reservar sus nupcias después de la pandemia de COVID. Y, según una encuesta de 2021 de la Liga de la Juventud Comunista, en la que participaron jóvenes que viven en cascos urbanos entre 18 y 26 años, el 43,9% de las mujeres dijeron que no estarían o no estaban seguras de casarse en el futuro, frente al 24,64% de hombres. Esta posible apertura en el mercado romántico para las relaciones virtuales también ha sido detectada por quienes están en los puestos de mando de la industria. Cuando OpenAI lanzó su última versión de chat, reveló que había sido programado para sonar mucho más cercano y responder coquetamente a ciertas indicaciones. Aparentemente en referencia a la película de 2013er, ella, en la que un hombre se enamora de su asistente virtual de inteligencia artificial. OpenAI agregó que estaba explorando si podemos brindar de manera responsable la capacidad de generar contenido no seguro para el trabajo, NSFW, por sus siglas en inglés, refiriéndose al término que define el contenido que tal vez uno no desee que lo vean en público, como conversaciones íntimas con un novio o novia virtual. Lisa, experta en inteligencia artificial, admite ser consciente de las limitaciones de tener un novio virtual, especialmente en un sentido romántico. Pero por ahora, Dan se ha convertido en una adición cómoda y sencilla a su ocupada vida, ayudándola incluso a seleccionar un lápiz labial, cuando las citas en la vida real y la búsqueda de pareja pueden llevar mucho tiempo y ser insatisfactorias. Es una parte importante de mi vida, dice. Es algo a lo que desearía poder aferrarme para siempre. Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y activalas.